hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy está en un tema acerca del hog vamos a ver cómo deberíamos de equiparlo algunos tips vamos a comenzar con el piloto el piloto todavía no ha salido no está disponible pero el juego ya nos acostumbró de que sale el robot y sale el piloto legendario no les doy el consejo de que gasten en este momento oro comprando el piloto adrián chon porque es muy costoso subirlo de nivel subir las habilidades etc tampoco les aconsejo que se lo quiten a otro robot se lo coloquen a este porque prácticamente van a tener que gastar otra vez y o cambiando habilidades subiendo las de liga otra vez entonces mi consejo es que esperen yo calculo que la próxima actualización o el próximo evento el piloto va a estar ya disponible y lo vamos a poder obtener en los cofres las armas bueno vámonos aquí un momento en la descripción del robot nos dice que en la habilidad de transformar mientras vuela se desactivan las armas equipadas pero la calidad y nivel de éstas afecta a los daños infligidas del cañón si del kamehameha pero como vamos a sacar eso como vamos a sacar la cuenta bueno lo principal lo básico es entender que a mayor nivel tenga las armas el kamehameha va a hacer mucho más daño si aparte de eso es importante saber que las armas están divididas en ligas así como así como están escuchando en ligas ahorita yo les voy a enseñar la traducción textual dice nivel pero para no confundirnos lo vamos a llamar liga así para no confundirnos porque tenemos en nivel de las armas y también están divididas en niveles entonces vamos a están divididas en nivel si en meca 1 y meca 2 y aparte están divididas en ligas hay liga 1, liga 2, liga 3, liga 4 entonces dependiendo de la liga del arma también va a causar mucho más daño de la habilidad del kamehameha yo ahorita les voy a mostrar cómo ir y saber la liga del arma para que ustedes tengan eso listo acerca de los módulos mi consejo principal es que lo equipes con módulos que le aumentan el daño si tú lo vas a utilizar más que todo para hacer daño al aumín al nodens al kit entonces mi consejo es que trates de equiparlo con módulos que le aumentan el daño pueden ser módulos chafas como estos porque es lo que te alcanza o puede ser módulos premium como el termonuclea o el overdrive unit eso depende de tu disposición el otro consejo acerca del módulo activo a mí me ha funcionado bastante bien la marca de la muerte también lo suelo utilizar con face shift pero en verdad que trato de utilizarlo para destruir completamente a un aumín o a un aumín y a otro aumín por la mitad entonces me he puesto con la intención de saber manejarlo bien caer bien etcétera pero utilizarlo con la marca de la muerte entonces ojo con eso son consejos según mi estilo de juego ok las armas les voy a hablar de mi experiencia qué es lo que importa así en este vídeo pues darle mis consejos yo lo utilizo con las escopetas porque me consigo mucho lo que justo en el momento cuando utilizo el hog no lo utilizo al principio lo utilizo siempre cuando alguien saca uno o dos titanes y me suelo conseguir con loquis y el arma halo que es la liviana suele estar a la misma altura que lo que entonces le causó daño mi consejo principal aparte que estas armas escopetas causan bastante daño de inmediato y pues me ayuda a destruir a un enemigo muy fácil entonces mi consejo la escopeta funciona muy bien tanto la thunder con la ghost como esta glory con la halo la calamity también funciona muy bien pero tiene el pequeño problemita de que se tarda unos segundos en fijar objetivo y esos segundos son vitales que pueden destruir yo sé que esos segundos se pueden ver minimizados con la habilidad del piloto pero en este momento no tengo piloto entonces no me gustan estas armas la redimer y la magnum muy buena opción también causan bastante daño de forma inmediata la dragón y la marqués tienes buen alcance de 600 metros el único detalle es que cuando se vacía la munición la cadencia de recarga de esta arma es muy pero muy lenta a mi gusto la núcleo y la cuáquer son la mejor opción es lo más top que hay no sé qué tan costosas sean subirlas a nivel pero es lo que más funciona con este robot la ember y la blaze son también muy buena opción hacen un muy buen daño en mi gusto particular no las utilizo pero hacen un muy buen daño las estado probando todas para traerles la semana siguiente vídeos y vídeos del hog para que ustedes vean cómo funcionan pero estas son mis opciones la otra opción que no la tengo acá en esta cuenta es la glacier y la y la ruedas y las las que son las criogénicas también son muy buena opción hacen un daño descomunal si te consigues a un artur entonces son muy buenas opciones ok gente la cuestión de la liga de las armas lo vamos a conseguir en este momento en esta página que se llama wiki fandom vamos a poder pues visualizar ese pequeño detalle como les dije más adelante va a ser anexar esa información al juego si nos vamos aquí abajo seleccionamos equipos y acá nos sale toda la lista de las armas que están disponibles y yo ya abrí algunas solamente que para chequear allí de que van entonces vamos a ver para que ustedes vean qué es esto del nivel si porque utilizan acá el google te autor y pues le traduce el el contenido y fíjense aquí me dice nivel nivel 3 si el nivel o la liga nosotros vamos a llamar liga para no confundirnos con el nivel de las armas niveles mk1 mk2 vamos a llamar las ligas entonces las armas están divididas por liga entonces esta arma es liga 2 la blaze viene a ser liga 4 es la mayor liga que hay por lo cual hace mucho más daño la mb por su parte fíjense también es liga 4 la calamity también es liga 4 la chimera ya viene la chimera ya viene a ser liga 3 la dragón también es liga 4 la glory es liga 3 entonces dependiendo de esa liga cuando apliques la habilidad de kamehameha la habilidad va a ser mucho más daño entonces tengan eso en cuenta gente a la hora de equipar debidamente a su hog voy a dejar el vídeo hasta acá espero que les haya gustado esta información esta especie de guía de cómo equipar al hog nos vemos en un próximo episodio bye bye chau